Listo. Entonces, a ver, vimos que este teorema, que la serie de potencias converge uniformemente, está chido, entonces sí se pueden decir cosas de ella usando las sumas parciales que ya dijimos que son polinomios. Y el primero del que hablábamos era de la continuidad, de hecho aquí mismo, luego ser integrable, aquí ya lo dijimos. Y si se acuerdan, para que la cosa de la derivada pasara bien al límite, había que pedir unas cosas ahí, pues, un poquito más, ¿no? Había que pedir que la sucesión de las derivadas convergiera uniformemente, ¿no? Y entonces, pues, para eso vamos a probar el siguiente teorema, que nos va a dar todo lo que necesitamos para ya poder aplicar el teorema que tenemos para la convergencia uniforme y las derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué dice este teorema? Pues otra vez aquí tengo una serie de potencias, ya la puse aquí, y de hecho aquí estoy poniendo la serie de potencias que es, ¿cómo se llama? Que es derivar término a término, ¿no? A ver, voy a ponerlo rápidamente, o sea, la primera, la de arriba, es A0 más A1X más A2X cuadrada, bla, 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 ¿no? Y la que estoy usando abajo, pues fíjense que empieza en 1, y empieza con el A1X a la 0 más A1 más, ay, ya no sé cuántos voy a poner, más 2A2X más, aquí debería poner el, pues, un par más, ¿no? Supongo, A4X a la 4 más 3A3X cuadrada más 4A4X cúbica más puntos suspensivos, más puntos suspensivos. Y entonces, a ver, aquí, pues la serie de arriba es esta, la serie de abajo es la derivada, vamos a decirlo así, término a término, y entonces lo que dice aquí este teorema es que si esta, tú sabes que tiene radio de convergencia R, entonces la serie, esta nueva, también tiene radio de convergencia R, ¿no? Y eso nos va a decir, bueno, nos va a decir otras cosas, y ahorita vemos, este, que nos va a decir, pero primero hay que probar ese teorema, ¿no? En particular eso ya nos va a dar todo para poder aplicar el teorema de la convergencia uniforme y la derivada, ¿no? Y entonces queremos ver que también tiene radio de convergencia R, y entonces para comenzar la prueba, pues yo me tomaría un X en el intervalo menos RR, y hay que probar que la serie esta de abajo también converge, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a hacer por aquí un dibujito para poner, para fijar ideas otra vez. Entonces, ahí están los números reales, por ahí está el intervalo menos RR, por ahí debe de estar el 0, me estoy tomando un X ahí, y lo primero que voy a hacer es voy a tomarme un Rho en medio de X y R, ¿no? Y entonces dices, pues toma eso y sea Rho un número que cumple que es, que X es, ay, bueno, X podría estar del otro lado, ¿verdad? Pero no sé, o sea, me fijo en su valor absoluto, no sé dónde está X, podría estar ahí o del otro lado, pero me fijo en su valor absoluto, y más bien lo tomo entre el valor absoluto de X y R, ¿no? Tengo chance de tomarlo ahí, y entonces, a ver, ya que hiciste eso, igual define R igual a el valor absoluto de X entre Rho. Y hay que notar otra vez que esta R está entre 0 y 1, ¿no? Y la serie que yo quiero checar es esta, ¿no? Es N a N, ahí voy a poner aquí abajito, porque si no, la serie que yo quiero checar es N a N X a la X a la N menos 1. Y entonces, si esa es la serie que yo quiero checar, a ver, la voy a escribir de otra manera. Primero, primero voy a poner una N, luego voy a poner una Rho, luego aquí voy a poner el valor absoluto de X entre Rho a la N menos 1, y luego finalmente aquí voy a poner a N Rho a la N. Y ahí está. A ver, uno puede observar fácilmente que no estamos haciendo mucho, este, la N es esta N que está acá, el A N, que no lo escribí bien aquí, nadie me dijo nada, aquí debería de ser A N, X a la N menos 1, este, el A N es este que aparece aquí, no le estoy haciendo nada. Y luego, este, aquí si se fijan, hay un Rho a la N menos 1, con este Rho, es Rho a la N en el denominador, que se va con este Rho a la N, y entonces ya tengo lo que tenía antes, A N, X a la N, N, X a la N más 1, N, y entonces no estoy haciendo nada, y luego, pues esto se puede escribir como N sobre Rho, lo que está allá adentro, yo llamé R, ¿no? Es R a la N menos 1, y finalmente tengo aquí A N, A N, A N, ya no sé qué tengo, A N, Rho a la N, en valor absoluto. Sí, ¿se entiende jóvenes? Ahí vamos, no, no, no ha perdido a nadie. Fíjense que, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque yo sé que esta, bueno, algo como esto es lo que, es lo que converge, y entonces, este, bueno, estoy, voy a utilizar el hecho de que yo sé que en el radio de convergencia, todos, o sea que, perdón, que esta sí converge, ¿no? Es lo que quiero usar. Pero bueno, a ver, y entonces dices, a ver, pues considere usted, considere usted, este, ay, ¿cuál considero? Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Ajá. Entonces, si uno considera la serie desde que I es igual con 1, digo, desde que I, ay, desde que N es igual con 1 hasta infinito de nada más N, 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 R a la N menos 1, si uno considera esa serie, este, pues habría que ver si converge o no converge, ¿no? O sea, lo que quiero decir ahorita es, pues quiero fijarme en esta parte, en esta parte, y ver si cuando sumo todas esas cosas converge o no converge. Y entonces uno dice, ah, bueno, pues considera esa serie. Y a esa serie aplíquele el criterio del cociente, ¿no? Creo que sí se llama así, ya no me acuerdo, el criterio del cociente que es, este, calcular el límite cuando N tiende a infinito de, pues, N más 1 entre N, R, N, R, N menos 1, ¿no? Y eso se puede escribir como el límite cuando N tiende a infinito de, pues, N más 1 entre N, que multiplica a R, ¿no? Y, de hecho, ese límite, pues, no es otra cosa que, ¡ay, cuánto es ese límite! Cuando N tiende a infinito, esta cosa se va a 1, y entonces, pues, te queda solamente R, ¿no? Que es un número más chiquito que 1, como comentamos hace rato, y entonces eso quiere decir que yo puedo concluir entonces que la serie, desde que N es igual con 1 hasta infinito de N, R, N menos 1, es convergente, ¿no? Esa serie convergen. Sí, ahí vamos, no he perdido todavía a nadie, jóvenes. Y eso quiere decir que la sucesión de las cosas de que están aquí adentro, este, se va a cero, ¿no? Esta sucesión se va a cero. Y entonces, ya que uso eso, pues, yo puedo decir que entonces, ¡ay, ya me lo voy a decir así! Que entonces, para cada N en los naturales, yo puedo, no, que yo puedo encontrar, perdón, primero, que yo puedo encontrar un número N, de tal manera que, para toda N en los naturales, el valor absoluto de N, R, N menos 1, es menor o igual que esta M, ¿no? Acuérdense que esto se va a cero, ¿no? Y entonces, pues, eso significa que, este, la puedo encerrar en algún intervalo alrededor del cero con radio M, ¿no? O algo de ese estilo. Entonces, de ahí obtengo esa M. Ok, y entonces, a ver, y entonces, ¿qué tengo? Ok, y entonces, lo puedo encerrar ahí, y entonces, ahora sí, si yo me fijo en una N en los naturales, yo sé que el N a N X N menos 1 con valor absoluto, que es este, es menor o igual, bueno, aquí tengo, esto lo puse igual, creo, ajá, pero fíjense que voy a combinar esta, esta, que es lo mismo que esta, con esta, ¿no? Y entonces, tengo que ese valor absoluto, pues, es menor o igual que M, que es una parte, y la otra parte, que es esta parte, pues, la estoy cambiando por esa M, y la otra parte la dejo tranquila, y entonces, esto es así, aquí es Rho, perdón, aquí es Rho, a la N. Ajá. Y ya que acabaron, pues, ya, 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 ya que observan esto, ya acabaron, ¿no? Porque estamos diciendo que estos términos de esta sucesión, de estos, sí, los términos de la serie, los términos con los que se construye la serie, están dominados por estos, y si se acuerdan, está, bueno, el Rho está escogido dentro del radio de convergencia, aquí está dicho, de la serie esta, ¿no? Entonces, en particular, a ver, lo voy a decir como, esta, a ver, lo voy a decir rápido, como la serie, desde que N es igual con 0 hasta infinito, del valor absoluto de A N Rho a la N converge, ay, ¿cómo esa converge? Converge porque acuérdense que está dentro, la Rho fue escogida en el radio de convergencia de esta serie, ¿no? Y si estás en el radio de convergencia de esta serie, y entonces converge es absolutamente de hecho. Y entonces, bueno, como esa converge, por el criterio de comparación, aquí lo pongo, por comparación, por comparación, este, por comparación, pues la serie, desde que N es igual con 1, hasta en, con 0, perdón, hasta infinito, del valor absoluto de A N, perdón, de N a N, X a la N menos 1, esta también converge, lo que quiere decir, que converge, que esta converge absolutamente, y por lo tanto converge, ¿no? Que esta, con, ay, aquí no es 0, aquí es 1, perdonen ustedes, aquí voy a poner 1, esta es 1, aquí es 1, y entonces, como esta converge, esta converge, o sea, es absoluto, o sea, esta es absolutamente convergente, y por lo tanto converge. ¿Sí? ¿Cómo ven, jóvenes? Eso quiere decir, que, para todas las X, entre menos R y R, esta serie, converge absolutamente, ¿no? De hecho, lo voy a poner, converge absolutamente, porque eso es más o menos, lo que dice absolutamente, ¿no? Y, la otra cosa, que tendría yo que observar, es que afuera, este, ¿cómo se llama? que afuera, del radio de convergencia, diverge, ¿no? Y eso sí, lo voy a observar rápidamente, ahora, este, si, tú te tomas una X, que tenga valor absoluto, más grande que el radio de convergencia, entonces, pues, fíjese usted, ay, entonces, fíjese usted, ¿en quién? Yo quiero esta, ¿no? a N, X a la N, menos 1, pero esta, se puede escribir, como, 1, entre el valor absoluto de X, este, a N, X a la N, ¿no? A ver, lo que estoy haciendo aquí, es diciendo, ah, pues, este, ah, bueno, de hecho, debería yo de, de, ¿de qué debería yo de hacer? Ya no sé qué debería de hacer, este, así, no sé por qué le estoy poniendo valor absoluto, ya no sé qué es lo que quiero, ah, por cierto, aquí tengo que pedir que X sea más grande, que X sea distinto de 0, porque acuérdense que si X es 0, ambas convergen, ¿no? entonces, bueno, y estás afuera del radio de convergencia, entonces, X no es 0, es más grande que 0, de hecho, este, eso es lo que quería yo observar, ya no sé cómo la quiero yo, este, poner, ¿cómo la quiero poner? Díganme, jóvenes, o sea, la quiero comparar con, la quiero comparar con, este, la quiero comparar con, con la otra, pero, ¿cómo la comparo? ah, sí, ya, ok, sí le quiero poner valor absoluto, ya sé lo que quiero decir, sí le quiero poner valor absoluto, porque, a ver, ahorita digo por qué, este, ah, sí le quiero poner absoluto, bueno, bueno, a ver, ya no sé qué quiero decir, pero bueno, aquí estoy un poco confundido, este, pero es porque no sé series, creo, este, entonces, aquí lo único que estoy haciendo es, este, pues aquí hay una n, aquí, cuando le saco, cuando saco este valor absoluto, este, se cancela con una de estas n, con una de estas x, perdón, y ya no más tengo a n, quizá la n menos 1, tendría deshaciéndome de este, y luego, como la n es un número positivo, pues yo tengo que, siempre y cuando n sea más grande que 1, que si es mi caso, este, entonces, este, este es más grande, este de la izquierda, es más grande que este de la derecha, ¿no? Y recuerden ustedes, que, tenemos, que, x no está en el radio de convergencia de esta serie, ¿no? Eso quiere decir que, a ver si lo puedo decir, yo sé que la serie, desde que n es igual con 1 hasta infinito, de a n, x a la n, esta, diverge. A ver, díganme, ¿qué estoy haciendo mal? Si lo estoy haciendo todo bien. Y entonces, por comparación, yo puedo concluir que esta diverge, pues yo digo que sí está bien, nada más es un, se puede decir que es un escalar, por lo que se está multiplicando, ¿no? Sí, pero, pero los valores absolutos son los que me preocupan. pero los podría quitar, ¿verdad? Porque, los podría quitar, n, n, x, y todo sigue siendo cierto, sin valor absoluto, ¿no? Creo, ya no sé, ustedes díganme. a ver, este número, o sea, este número, es, o sea, este número de aquí adentro, es, a n, x, a la n, menos 1, ya que hago la cancelación, y luego, el otro, lo estoy multiplicando por una n, no, sí, sin valores absolutos, queda bien, entonces, ah, pues esto sí es cierto, sin valores absolutos, entonces, ah, pues como yo sé que esta diverge, pues se lleva a la otra, ¿no? Porque como me dijeron hace rato, esto es una constante, entonces esto diverge, y entonces se lleva a este. ¿Cómo ven? Sí, lo hice bien, ¿o no? Díganme. Y entonces, si el radio de convergencia, efectivamente, es, este, es, el mismo que de la R. Por supuesto, en los extremos no se puede decir nada, este, ¿cómo ven, jóvenes? Díganme, ¿sí está bien o no? Y ya nada más un último corolario, creo, ya nada más es un último corolario, este, ah, entonces otra vez, supongo, ¿cómo le, ¿cómo le pusimos a esta? Supón que, supón que, la serie, desde que n es igual con 0, hasta infinito, de las a n es x a la n, este, ah, ya no me acuerdo, que tiene radio de convergencia r, tiene radio, de convergencia, convergencia r, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ajá. ¿Entonces? ¿Entonces? Ay, ah, bueno, definimos, definimos, odio esto, y definimos, s, de menos r a r a r, a los reales, como, este, la función, que a x le asigna la suma, desde que n es igual con 0, hasta infinito, de a n, x a la n. Ajá, ahora sí, ahora sí, s es diferenciable, diferenciable, en el intervalo de menos r a r, y además, y además, su derivada, y además, para todo, para todo, x en el intervalo de menos r a r, su derivada, se calcula, como la serie, desde que n es igual con 1, hasta infinito, de las funciones, de las, ay, ¿cómo es? De n a n, x a la n menos 1, o sea, se deriva, entrada a entrada, ¿no? Término a término, no sé cómo se diga eso, término a término, creo que es la mejor, la mejor manera de decirlo, ¿se entiende lo que dice ese corolario jóvenes? O sea, dice, ah, pues, si tienes esta serie de potencias, defines la función, en el radio de convergencia, entonces, puedes decir que la función es derivable, y además que su derivada se calcula de esta manera. ¿Alguien me puede decir cómo se prueba ese teorema jóvenes? Díganme algo, lo que sea. ¿Qué era por el teorema que nos pedía que un, que al menos le funcione de fuera, puntualmente, que convergiera a otra, y que sus derivadas también convergieran, pero uniformemente? Ajá, entonces, habría que ver que se cumplen las hipótesis del teorema que nos acaba de mencionar Paola, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos una sucesión que convergía puntualmente a una función, y luego a unas, sus derivadas, tenían que converger uniformemente a otra cosa, entonces ya se podía decir que la original, el límite original era derivable, y además, la derivada de ese límite era exactamente donde convergían las derivadas, entonces habría que ver que se cumple la hipótesis de ese teorema, pero pues ya todo es más o menos, más o menos fácil, porque uno diría, a ver, o sea, estaba ya tratando de aplicar ese teorema a ese, ¿no? Ahora voy a poner aquí una prueba, y en realidad no es una prueba, es como un esquema, pero se los voy a dejar de tarea para que vayan y busquen todos sus teoremas, este, es como un esquema porque uno diría, a ver, bueno, este, pues uno se fija en esta S', ¿no? Esta S'. ¿Para qué provee que su radio de convergencia era, era el mismo que de la original S? O sea, el teorema anterior me dice que estas dos, tanto S como S', tienen el mismo radio de convergencia, no es lo que diría el teorema anterior, el R, determina su radio, su intervalo de convergencia, y entonces dices, a ver, ¿qué onda con esta S'? Ah, pues esta S' en realidad está dada por una serie, ¿no? Y entonces, a ver si lo escribo bien, este, voy a decir, y dije que nomás iba a ser un esquema, porque se los voy a dejar como medio de tarea, ¿no? Entonces, la S' está determinada por una serie, entonces, esta S' tiene sus sumas parciales, no sé si los voy a describir bien, o sea, tiene sus sumas parciales, cuando uno se fija en esta serie, dice, ah, pues sus sumas parciales son algunas, ¿no? Pues, ¿cuáles son? Son las que uno, dije que iba a ser como un esquema, y creo que un esquema va a quedar mal si no muevo esto, entonces, uno dice, ah, pues sus sumas parciales, de esta S', que estoy hablando nada más con esta serie, sus sumas parciales, les voy a poner aquí primita, pero no, no, a lo mejor no es buena idea ponerles primita, no sé cómo escribirlo, o sea, tiene sus sumas parciales, y les voy a poner, no sé, ay, ¿cómo les pongo? No sé cómo ponerles, PN, tiene sus sumas parciales, PN, ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, y la otra cosa que tenemos es la S, ¿no? La S es la otra función que nos dieron, y este sí tiene sus sumas parciales, que se llaman S, S, ¿no? SN, pues, con nuestra, con nuestra cosa de aquí. Y ahora, la cosa importante es que el radio de convergencia R, sirve para ambas, ¿no? Y entonces, es en R, en R, como es su radio de convergencia, por, hay en R, en, no hay, en menos R, ahí lo voy a poner a terribita, en menos R, coma R, en el intervalo menos R, coma R, este, yo sé que estas sumas parciales, bueno, por todo lo que hemos probado, por el teorema, no el anterior, sino dos antes, este, yo sé que estas sumas parciales convergen uniformemente aquí, ¿no? y estas son las sumas parciales de esa serie, entonces estas sumas parciales también convergen uniformemente aquí. Pero lo único que hay que notar para acabar la prueba, es que, si uno se fija quiénes son las sumas parciales de este, de este monito, y las deriva, uno obtiene exactamente estas, o sea, estas son igualitas, o sea, eso es una cuestión de checarlo nada más, o sea, para hacer las cuentas, y decir, si uno calcula las sumas parciales, obtiene tal, si uno calcula las sumas parciales, obtiene tal cosa, ¿no? No, perdón, lo dije mal, ya ven, nadie me dijo nada, este, si uno, o sea, dice, si uno deriva las sumas parciales, de esta, de la primera, lo que obtiene es exactamente las sumas parciales, o sea, la derivada, de esta, es exactamente esta, y ya, o sea, habría que hacer la chamba, no la voy a hacer, porque es una cosa nomás de escribirlo, y quiero dejárselos de tarea, para ver si están entendiendo todo esto, le dice, ah, pues yo tengo esta, ¿no? Le saco sus sumas parciales, pues tendría que decir cuál es la fórmula, es un polinomio, y luego dice, bueno, también tengo esta, le saco sus sumas parciales, ah, ¿qué es? Pues es un polinomio, la, la, luego agarro estas y las derivo, y me doy cuenta que estas son iguales a esta, y entonces lo que estoy diciendo, ah, pues si le aplico, entonces le aplico el teorema anterior, digo aquí, pues si ya me fijé en todo eso, si ya hice las cuentas, si me fijé en todo eso, por teorema anterior, por teorema anterior, entonces, este, por teorema anterior, pues la derivada de S, tiene que ser exactamente S', ¿no? O sea, este, o sea, bueno, ya, por teorema anterior, ya no sé cómo escribirlo, porque ya lo escribí, este, ya lo escribí, medio raro, es que a lo mejor esta, esta la debía haber, ya sé, ajá, ya no sé qué quiero decir, ajá, 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 a ver, ya lo voy a decir así, para que me quede bien mi, mi teorema, y para todo eso definimos G así, si G es igual a esto, entonces, la derivada de S, de S, ahora sí lo creo que lo voy a escribir, la derivada de S en X es G en X, ay, ahora sí para que me quede como en el teorema, ajá, y entonces dices, ajá, ajá, mira, y así me queda más bonita la prueba, creo, si hago ese pequeño acomodo, porque entonces dices, ah, pues sí, ahora sí, dices, a ver, tengo esta S, y entonces dices, tengo esta S y tengo sus sumas parciales, y yo sé que en menos RR, esa convergencia es uniforme, y luego dices, ah, también tengo la G, y tengo sus sumas parciales, y yo sé que como tienen el mismo radio de convergencia, ahí uso el teorema anterior, entonces esta convergencia es uniforme, en RR, entonces tengo estas dos convergencias uniformes, y entonces dices, pues, ¿qué decía el teorema que quiero ocupar? El teorema que quiero ocupar decía, pues deriva estas, ¿no? Y si, y derivas estas, tú te das cuenta, puedes darte cuenta, que tienes exactamente las sumas parciales de esas, entonces, ah, pues estas, las derivadas de las sumas parciales, convergen a la G, uniformemente, eso quiere decir, pues que la derivada de S, tiene que ser, la G, y eso quiere decir que entonces la cosa se deriva corredada, corredada, por supuesto, esto no lo he querido escribir bien, porque no quiero escribirlo bien, porque quiero que chequen todos sus teoremas, la, la, y que lo hagan de tarea, la tarea esencialmente es, lo voy a decir rápido, la tarea esencialmente es, calcular estas sumas parciales, calcular estas sumas parciales, derivarlas, y darse cuenta que son la misma cosa, y luego, ver que se cumplen todas las hipótesis del teorema anterior, para poder concluir que la derivada es esto. ¿Se entendió, jóvenes, o no? O sea, ya más o menos lo dije todo, lo más, este, dijo, Saúl dice que por qué no hay, quería que le pusiera n, ¿por qué no? Porque los n son los coeficientes de las series, no sé si me estás hablando de eso, Saúl, por eso sí, bueno, no sé, ya no sé de qué estamos hablando, pero bueno, ya no voy a decir nada, y entonces, este, este es el teorema más importante de todos, dice que una serie de potencias se deriva coordenada, bueno, no coordenada, coordenada, término a término, o sea, término a término, o sea, como derivas un polinomio, ¿no? Y porque ese es el teorema más importante de todos, lo voy a decir rápido, porque aunque este te dice, ay, este no, aunque este te dice cómo calcular la integral, yo te preguntaría así, un poco sospechosamente, bueno, pero calcular una integral, pues como que quisieras una primitiva, ¿no? Para poder, de veras, hacer cuentas, y entonces, ahí se les queda de tarea también de que piensen, que, si tienes este teorema, entonces, también sabes cómo sacar primitivas, ¿no? Porque, o sea, sabes cómo sacar primitivas, y la cosa también se hace coordenada a coordenada, ¿no? Porque, ¿cómo la haces para sacar una primitiva? Pues, integras, término a término, y entonces, dices, ¿cómo sé que lo que obtuve es una primitiva? Pues, cuando la derivo, obtengo la que yo obtenía al principio, no sé si me expliqué, y de hecho, solo me quiero explicar, no quiero escribirlo, porque es una cosa que quiero que reflexionen, y que también hagan de tarea, cómo encontrar primitivas, pues, este teorema les dice cómo encontrar primitivas, y ya sé que, que las primitivas ustedes las usan para integrar, pero no, las primitivas sirven para más cosas, ¿eh? Entonces, este, aunque este habla de integrales, y está chido, está bien, pues, pueden hacer una versión con primitivas, y una versión con primitivas siempre es mejor, por lo menos para mí, porque, pues, en realidad, integrar, y sacar primitivas son como problemas equivalentes, pero sacar primitivas es un poco más fuerte que integrar, no sé si lo vean, pero bueno, ya no voy a decir nada más al respecto, y entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? No sé si se acuerdan que hace muchos años les dije, cuando uno tiene una serie de potencias, ¿a poco no se le antoja a uno decir, ah, pues, la integro término a término, como los polinomios, ¿no? Y la derivo término a término, como los polinomios, y les dije, pues, ¿a uno se le antojaría hacer eso, no? Pero, ¿cómo sabes que de veras todo funciona bien? Pues, ahora ya saben que de veras todo funciona bien, ¿no? Que sí pueden hacer ese tipo de cosas, y ya nada más para terminar, porque hoy me voy a ir temprano, porque me tengo aquí 10 minutos antes, pues, tengo que estar en otro lado, este, les quiero decir que, pues, ya casi acabamos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente pasito? El siguiente pasito es, ah, pues, ¿conozco alguna serie de potencias a la cual pueda aplicarle yo todo esto que acabo de decir? Pues, sí conocen algunas. ¿Cuáles? Las series de Taylor cuando de verdad convergen, ¿no? O sea, acuérdense que las series de Taylor, pues, no necesariamente son la función, excepto que el residuo se vaya a cero. Entonces, ah, pues, la serie de Taylor es un particular una serie de potencias. Entonces, si yo sé que de veras la serie de Taylor es igual a la función, pues, yo ya sé cómo derivar, integrar, cosas de ese estilo, esa serie de potencias, y entonces ya podría yo integrar la función, etcétera, etcétera. Mañana vemos algunos ejemplitos. La clase de mañana va a ser como, pues, corta, a menos de que tengan muchas preguntas. Nada más va a ser como hacer este resultado, sumen bien hecho, que acabo de hacer, este, que todo esto que acabamos de ver, pues, se le puede aplicar a las series de Taylor, en particular, porque son series de potencias. Bueno, siempre y cuando sepas que de verdad la serie de Taylor es igual a la función, ¿no? Ahí está un poco el detallito, pero ya sabemos algunos ejemplos en los que sí, y cómo determinarlo, pues, con el teorema del residuo, ¿no? Con ese residuo, si el residuo se va a cero, este, bien, la, la serie de Taylor, o sea, sí, las funciones sí coinciden con su serie de Taylor. Y bueno, pues, eso era todo lo que quería decir, ya casi acabamos, espero que estén muy orgullosos de ustedes, pero yo me tengo que ir. Y miren, si no me tuviera que ir, a lo mejor hasta daba por terminado el curso hoy, pero no, yo creo que venimos mañana, aunque sea para que me cuenten algún chisme. Nos vemos mañana, jóvenes, voy a dejar. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego.